Hay gente que se sientan en el malecón con su mirada fija al horizonte esperando a que llegue Santa Claus a entregarle su visa y pasaporte Hay gente que se sientan en el malecón para pedirle a un Dios que no responde y son tantas llamadas para Dios que hasta él también se fue de vacaciones Hay gente como tú, hay gente como yo con ganas de llorar, con ganas de gritar Hay gente que la fe se les cambió, hay gente que su fe sintió en el mar Y hay gente como yo que escribe una canción porque es mejor cantar y no llorar Su suerte 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 Suerte